Este hospital Arturo Ilia de Sausalito necesitaba una intervención de carácter integral. Durante la pandemia hicimos efectivamente una intervención para la sala de internación de los pacientes COVID. En consecuencia se hizo una ampliación. Ahora la parte de la infraestructura de Irizia antigua tuvo que intervenirse en forma integral, para lo cual nos queda solamente piso y después resolver el tema de una etapa final que implica sala de parto y también sala de cirugía. En ese contexto aquí serán 24 las camas con capacidad de atención. Tenemos 3 médicos, tenemos 16 enfermeros y tenemos una red de centros de salud que obviamente constituye una cabecera para una extensa región sanitaria. Trascendente también el hecho de que nosotros aquí...